Hola, ¿cómo están amigos? Hay muchas preguntas sobre el tema de la vacuna de coronavirus. Obviamente uno de los temas más importantes en este momento, ya que estamos cerca en los Estados Unidos de que se apruebe la primera vacuna y que personas empiecen a recibir las primeras dosis. Obviamente ya la primera vacuna se aprobó en el Reino Unido. Y una de las preguntas que estoy recibiendo con más frecuencia es la siguiente. Si usted tuvo COVID, si una persona ya tuvo COVID, ya estuvo expuesta al coronavirus, si se debe poner la vacuna o si es seguro ponerse la vacuna. Una de las cosas que es importante que sepan si usted le dio coronavirus es si todavía tiene anticuerpos o no. Acuérdense que los anticuerpos hasta cierto punto es lo que los están protegiendo. De hecho, la vacuna lo que le va a dar, ¿qué son? Anticuerpos. Entonces, con un examen de sangre, si a usted ya le dio coronavirus, puede saber si todavía tiene anticuerpos o no. Hay personas que pueden tener anticuerpos dos meses después de que les dio la infección y los pierden. Hay personas que seis meses después, siete meses después todavía lo tienen. Usualmente, usualmente a las personas que le da más leve, pierden los anticuerpos de manera más rápida. Personas que les da más severo, los anticuerpos persisten. Ahora, en términos de la vacuna, la vacuna sí se va a recomendar para personas que ya tuvieron COVID. De hecho, en los estudios de fase 3 que se hicieron, hubo un porcentaje de personas que se incluyó en esos estudios que ya habían tenido el coronavirus. Muchos no lo sabían, pero se dieron cuenta cuando hicieron las pruebas de los anticuerpos. Así que una persona que ya tuvo COVID, que a lo mejor tiene algún tipo de inmunidad parcial, cuando se pongan la vacuna, esa inmunidad se va a ver fortalecida y esa persona va a estar más protegida. Así que la respuesta es definitivamente si esas personas, aunque les dio COVID, se deben poner la vacuna. Ahora, ¿por qué yo digo que es importante el saber si tienen los anticuerpos o no? Especialmente en las primeras fases, en los primeros meses, cuando la vacuna se haga disponible. Acuérdense que no van a haber muchas dosis. De hecho, en diciembre, por ejemplo, solamente van a haber 20 millones de dosis aproximadamente. Eso quiere decir que si a usted le dio coronavirus y usted tiene anticuerpos, puede ser que deba esperar o yo le recomiendo que espere un poco más y que le dé oportunidad a personas que no tienen anticuerpos, personas que no les ha dado el coronavirus para que puedan recibir la vacuna primero, ya que usted hasta cierto punto tiene cierta protección. Dicho eso, usted sí se debe poner la vacuna del coronavirus cuando llegue su turno y cuando sea el momento adecuado y es seguro. No le va a pasar nada en términos de ponerse la vacuna solo porque ya le dio COVID anteriormente.